Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y Gustavo Negrete nos tiene los mejores tips para que nos crezcan unas uñas hermosas. Continuamos. Gracias, Moni. Y así es, mi querido Augusto. ¿Cómo ha estado? Clarísimo. Muy bien. ¿Y tú? Pues aquí con los tips que las personas nos piden. A mí me encanta que vengas porque es una de las secciones que más les llama la atención a la gente. Porque, ¿sabes qué? No hay nada como hacer tratamientos naturales. Y me parece fabuloso que tú nos lo estés demostrando, corazón. También vamos a enfocarnos hoy, también porque nos los pidieron mucho, a lo que es el conocimiento de la abuela. Es que los abuelos, esos tratamientos de la abuela o los, son como los menjurjes, ¿cómo se dicen? Los remedios. Los remedios, los remedios de la abuela. Son maravillosos. Y ¿sabe qué? Yo siempre le he dicho un poco que no tiene nada que ver de repente usar cosas como estas de natural y de repente también usar un tratamiento médico, ¿no? No pasa absolutamente claro. Muy humildemente hay gente que no tiene para comprarse un tratamiento completo. Así, exactamente. Y en la cocina pues le sobra un pedacito de cebolla y puede utilizarlo. Exacto, y eso es importante. Entonces es muy importante. Entonces para todos hay solución. Para todos hay solución. Exactamente. Y mi querido Gus, que es un experto en ese tipo de tratamientos, nos va a empezar a decir, para los hongos de los pies. Sí. Pero siempre pasa que aunque uno sea o de una posición económica muy alta o de una posición económica muy baja, ¿qué cree? Estos hongos están ahí en la regadera, se da por la humedad, ahí están. Entonces puede ser cualquiera que... Cualquiera. Ahora, no importa. Te voy a decir una cosa. Este tratamiento funciona por un mes, o sea, tienes que poner un mes exactamente el mismo tiempo que la medicina que compras en la farmacia. No me digas, qué hechizo. Sí, entonces realmente es lo mismo. Ok, vamos haciendo. ¿Qué necesitamos? Orégano. ¿Orégano seca? Orégano seco. Ok, orégano seco. Ahora sí, nos vamos a ver bien brujeriles. Me encanta aparte usar el mortero, me siento como que sí estoy trabajando. Entonces, si no tiene mortero, puedo hacerlo en molcajete. Exacto. Si no tiene molcajete, licuador. Licuador, ok. Es lo de menos. Ok. Vamos a hacer una maceración. Muy bien. Yo quiero decirles que Gus, aquí como usted lo ve aquí de sencillito y todo, él tiene estudios y sobre todo que los ha picado en estos barcos como es el Queen Mary 2, que bueno, que es el transatlántico, es elegantísimo. Y bueno, es muy sencillito y nunca lo dice, pero sí lo quiero decir porque seguramente hay gente que dice, ay, ¿cómo va a saber? ¿Cómo sabe que lo haces? Sí. Pues sí, así es. No, yo soy del poli. ¿Y tú eres del poli? Sí, soy burrito. ¿Cuánto pusiste de más o menos? Son dos cucharadas de orégano por aproximadamente 50 mililitros de aceite. Si no tiene de olivo, no se preocupe, pero el olivo le va a hacer mejor a las uñas. Mucho mejor, claro. Sí. Ahora esto lo vas a guardar en un frasquito en el refri por una semana. Muy bien. Para que todo el aceite esencial del orégano, que es el que mata el hongo realmente, pueda diluirse. Sí. Oh, qué. Y tienes tu frasquito en el refri. ¿En el refri? Sí. ¿O fuera del refri? Fuera del refri, no hay problema, en un lugar oscuro. Ok. Y todas las noches te lo aparecen tus uñitos. ¿De los piecitos? De los pies, de las manos, porque también otra cosa que hace la gente es cortar las uñas de los pies primero y después las de las manos. Es ahí donde te contagias. Ah. Primero te debes de cortar las de las manos y después las de los pies. Miren mi cara de sorprendida. Sí. Quedé así. No sigas ahí. Órale, Gus. Bueno, sí, yo hago eso, creo. Creo que lo hago. Lo haces diario esto. Porque yo no ente nada. Tú cada ticarina. Oye. Mañana. Me encanta la idea. Y aparte, ¿sabes también para qué? Para que te empiece como que a suavizar un poco la cutícula. Sí. No es importante. ¿No? Y también ahora tengas el ejemplo. Por ejemplo, yo que cocino diario, la cutícula de mis manitas, de mis deditos, se me pone muy durita. Entonces, esto es una buena alternativa también. Ajá, exactamente. Me encanta aceite de orégano, pues estamos haciendo aceite de orégano. Y si les sobra, pues se hace un buen pan italiano. Exactamente. Esto te hace una bagueta, así nada más, con tanto aceite, lo mete al horno y le pone tantita sal de grano. Señora, ahí está ya una deliciosa. Ahora, ese es el secreto de los chefs, obviamente. Manejas aceite, ajo, cebolla y limón. Ok. Sí, siempre los chefs tienen las uñas bien duras, les crecen bastante y es, pues, te das cuenta que cocinan. Claro. Ah, qué inteligente. Entonces, vamos a utilizar igual aceite de oliva en este caso. Primero los líquidos, como habíamos mencionado. Muy bien. Bien, estamos poniendo aceite. Vamos a hacer otro tratamiento que es para que nos crezcan las uñas, que se nos fortalezcan, ¿no? Que es bien importante. Todas las mujeres de cierta edad, como yo, que nos empiezan a ponerse en nuestras uñitas un poquito aguaditas, pues ya saben, las hormonas, empiezan a trabajar por ahí. Pues deja eso, también se te van a blanquear, porque a veces te pones tanto esmalte que se te empiezan a hacer amarillas. Sobre todo cuando la gente se le pone muchas uñas, se pinta mucho de rojo, ¿no? ¿No? Ok, qué bueno que nos das todo. Dos dientes de ajo. Dos dientes de ajo. Y leche, porque son pequeños. Porque pequeñitos, pequeñitos, muy bien. O una pedazo de cebolla. Cebolla, cebollita. Puede ser la cebolla que tengamos en casa, el trocito de cebolla que nos quede. El trocito que nos quedó. Y el jugo de limón. Muy bien. Exactamente. Ok, vamos a licuar este tratamiento, estos ingredientes, y vamos a tener una mezcla para hacer un tratamiento para fortalecer y blanquear las uñas. Claro, bueno, eso va a quedar buenísimo. Ahora, holgazana no está aquí, pero pues me lo pidió el otro día. Esa holgazana se fue para allá, no sé dónde anda. Anda de mojada. Anda de mojada, anda de ilegal. No lo sabe usted, pero se salió ahorita, no sé dónde se habrá ido. Y por más que la quisimos localizar, creo que fue al baño, pero ya sabe cómo es holgazana, se me fue y ya no la encontramos. Ahora, exactamente lo vas a utilizar. Muy bien. De la misma manera. Si no tienes estos cookies, te puedes poner un pedacito de papel absorbente. Ok, muy bien. Y cuando estás cocinando, de hecho, no hay ningún problema. Sí, porque puede ser el ajito que te quedó. El ajito que te quedó. El ajito de limón, que es tan caro ahorita. Pero bueno. Pero todo esto te va a empezar. Yo también quiero poner. A fortalecer las uñas por todos los minerales, los azufres, todo lo que tiene. Como dices tú, no sé quién dijo que el ajo huele feo, ¿no? El ajo huele delicioso. Yo a mí el ajo huele delicioso. Me parece exquisito. Yo me lo estoy poniendo porque me parece que es muy bueno. Mira, aquí mi uña está un poco, está un poco seca de aquí. Me lo voy a poner porque también me va a ayudar muchísimo para eso. Me parece que son tratamientos que uno... Y carísimos, o sea... ¡Carísimos! Bueno, ahorita sí está carísimo porque está el limón. Bueno, no, agarras unas gotitas tampoco. Sí, claro. A lo que te quedó de ponerle al pescadito. Oye, me encantó. Hasta se siente rico esto, ¿eh? Cuando estás preparando algo con los mismos ingredientes, pues te pones un macerado. Claro, porque puedes pasar por ahí y de repente el ajo, señora, de verdad. Usted no diga, ¡ay, huele ese ajo! A mí todos los días cuando salgo de aquí voy caminando y todo el mundo me dice, ¡Ay, mani, huele esa cebolla! Pues claro, que huele a cebolla. A Chanel número 5 no voy a oler, ¿eh? O sea, definitivamente huele a cebolla porque estoy cocinando. Pero bueno, es un olor que ni modo, o sea, no se debe gustar. Y al que no le guste, pues ni modo. Pero el ajito también es así. Pero realmente prueba, o sea, es algo que la gente sabe. ¡Ay, qué rico! Y que es, la verdad, es un conocimiento que se ha transferido por años. Claro, me encanta la idea y me parece... Pero pues ahora la gente que no cocina nunca va a tener unas uñas buenas. Claro, por supuesto, es muy endebles. Y sí, es cierto, los chefs siempre tienen unas uñas muy fuertes y es porque agarran siempre la cebolla para picar o el ajito, ¿no? El ajito, todo perfecto. Gus, es un placer tenerte. Aparte, te quiero agradecer todo lo que tienes que hacer para venir al programa aquí a nivel nacional. Te lo quiero decir muchísimo. Gracias, eres muy querido en este programa. Estamos... Y te quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias!